Vamos a ir al encuentro de nuestra entrevista de hoy y que se vincula también con los jóvenes, así como hace un ratito hablábamos del tema de las habilidades blandas que hoy los jóvenes exigen para los que manejan grupos de trabajo. Lo comentábamos a partir de otro informe que recibimos. Bueno, en este caso es un informe realmente muy, muy completo a propósito de lo que los jóvenes están viendo falta de proyección de posibilidades en la Argentina. Es un trabajo que se hizo desde la Universidad Austral y la tenemos en pantalla y en línea a la investigadora y docente del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, la doctora Cecilia Barni. Cecilia, bienvenida en domingo a nuestro programa. Aquí Alejandra Zuccol y Carlos Clerici la saludamos. ¿Qué tal? Una familia de radio. Buen día. Buenos días. Qué lindo, una familia de radio. Qué lindo. Buenos días. Muchísimas gracias por la convocatoria. Bueno, la verdad que nos llamó mucho la atención este informe, además por lo completo que está, sobre esta problemática que los jóvenes están sintiendo y que tiene que ver con la formación o las deficiencias en la formación, que después impiden el desarrollo de una vida tanto laboral como universitaria adecuada, ¿no? Sí, lamentablemente estamos con estos indicadores, pero como siempre digo, si nos ocupamos, y por eso les agradezco tanto la convocatoria, porque ustedes pueden ponerla en toda la sociedad, si nos ocupamos bien, podemos solucionarlo, ¿sí? Hay esperanza, hay mucha esperanza. Por eso, por lo que ustedes me están llamando, es una de las razones para tener esperanza. Entonces estamos atentos y contentos de tener horizonte cercano y lejano, ¿no? Claro, porque el tema no es que, por lo que veo en el informe, es que no es que en la Argentina no tenga cantidad de estudiantes, o sea, presenta una gran cantidad proporcional de estudiantes, ¿no? Con respecto a los países, no estamos hablando de Europa, la comparación es con los vecinos, ¿no? De Latinoamérica, y uno ve que en otros países hay menos cantidad o menos proporción, pero los resultados son otros. Sí, y ahí seguramente, perdón que te tutee, pero si te puse a ustedes, estamos más cómodos. Los resultados son estos que me parece que están mirando ustedes, los universitarios. Claro. Pero, para llegar a la universidad, todos tuvimos que pasar por los niveles inicial, primario y secundario, que gracias a Dios Argentina, desde hace varios años, lo tenemos como obligatorio, ¿no? Desde los cinco años hasta el quinto año del secundario, lo tenemos obligatorio. Entonces, eso es importante también recalcarlo, porque tenemos esas herramientas que están en las leyes argentinas, en la Constitución, y en los tratados que firmamos como país. Bueno, es obligatorio, pero también es cierto que hay mucha deserción, ¿no? Eso se da también. Sí, claro, pero ahí tenemos que pensarlo, ¿no? Porque la Constitución nos dice que garantiza la gratuidad de la educación obligatoria. Entonces, está perfecto que garanticemos la igualdad de oportunidades, pensemos que el ser humano o la persona nace vulnerable, porque nosotros, o sea, necesitamos sí o sí de adultos alrededor cuando nacemos, y por varios años. Entonces, esa gratuidad de la educación de inicial, primaria y secundaria es ideal, pero a la vez hay una obligatoriedad, porque dice gratuita y obligatoria. ¿Quién es el responsable de esa obligatoriedad? Somos todos los adultos, por supuesto, como primera medida la familia, y que pueden ser madre, padre, tíos, abuelos, o la persona que esté a cargo de la niña o el niño, y si no, toda la sociedad. Eso es lo que intento con este informe, posicionar, ¿no? Que todos nosotros como sociedad somos responsables que las nuevas generaciones se eduquen. Muchas veces nos quejamos de los jóvenes, de esa falta de capacidades blandas, como recién decían ustedes, y demás, pero ellos no tienen la culpa de no haber sido formados así. Los adultos somos los responsables de no haberlos formados. Ahí veo que Alejandra me hace que sí con la cabeza. Gracias, Alejandra. Exactamente, ¿no? Este cambio de... Porque no saben de la información. ¿Qué información van a... No saben de la información que vos querés que sepan, porque están súper informados, pero sentate a contarles un cuento. Escucha a ver qué es lo que dicen. Esto de las actividades humanas, que por más que ellos estén súper informados, los humanos necesitamos humanos para aprender a caminar. Exactamente. Fíjate, vos diste ese ejemplo para aprender a caminar. Y hace muchos años, en un pedagogo del siglo XX, leí que si una mamá, o un papá, o un adulto, como dijimos, alguien de la familia, le contaba a una criatura cómo caminar, ¿cuándo iba a caminar la criatura? Y en la educación formal... No es mío, es de otro pedagogo. En la educación formal, muchas veces les contamos, pero no los hacemos hacer. Y esas capacidades blandas se desarrollan a partir del hacer. Y si me dejaste, digo lo de la historia. Vos dijiste contarle una historia. Y creo que en el año... Mirá, fue hace un año o dos que utilicé para un congreso que en la Universidad de Nueva York, que es estatal en Estados Unidos, decían que uno tiene que armar un cuento para poder dar las clases como corresponde. ¿Por qué? Porque la persona, o sea, la niña, el niño, o el adolescente o el joven en la universidad, va a recordarlo más y lo va a aprender mejor si está dentro de una historia. Entonces, como profesionales de la educación, tenemos que intentar armar esa historia. Y decían, storytelling, que es contar un cuento, contar una historia dentro de la enseñanza-aprendizaje. Y es ahí cuando empieza a aparecer esta coparticipación donde los alumnos empiezan a mostrarnos que es una gran oportunidad de entender la nueva generación, que nosotros ya no tenemos la agilidad de observar tanta información en tan poco tiempo. Ellos manejan herramientas que si nosotros les agregamos nuestra lentitud de narración, podemos generar una historia que va a hacer que esta intergeneracionalidad, que antes era imposible, uno le hablaba al padre y usted tenía que esperar a tener el crédito de recibirse para un papá médico hablar con su hijo médico. Hoy, ¿cuántas veces nos encontramos que si prestamos atención a los chicos, a los chicos, a las generaciones anteriores, nosotros nos nutrimos como nunca antes? Pero exactamente, porque además el aprendizaje se da en ese intercambio que vos decías, y ya hace varios años o varias décadas, me animo a decir, que ya no se aprende en esa dualidad adulto-niño o adulta-infancia, sino que todos aprendemos de todos. Yo cuando doy una clase, o hoy que estoy con ustedes en una entrevista, aprendo igual que lo que ustedes pueden aprender. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que aprendemos niño-niño, niño-adulto, adulto-niño, y entre todos. O sea, es un proceso en el que todos participamos. ¿Vos ves una diferencia entre la experiencia de la educación, una educación en que la Argentina, como bien decimos, está muy bien garantizada, y que de hecho muchos países del mundo, ¿no? Vienen a estudiar acá, no solamente la primaria, la secundaria, sino la universidad, vienen de muchas partes del mundo. Esta gratuidad en la educación es una bendición para el mundo, ¿no? Argentina siempre está abierta a ofrecer esto. Entre la educación y el, y estás usando la palabra aprendizaje, ¿vos ves una diferencia que nos puede acompañar para mejorar o para empeorar estas habilidades blandas? Esto que yo propongo, que es la educación integral, que, como su nombre lo indica, indica el proceso de enseñanza-aprendizaje para utilizar un término que se comprende más. En mi opinión, el aprendizaje comprende ambas cosas, porque es un proceso dinámico y completo o integral. Y ahí, para la diferencia esa que tendríamos que empezar a trabajar, hay que formar a todos los formadores. Y en esa alianza, que me parece que Carlos decía hace un ratito, entre la escuela y la familia, hay que ayudar a formarlos a los padres, porque muchas veces los padres, madres y padres no comprenden o no saben o no pueden. Entonces, trabajar entre toda la sociedad para entender, ¿por qué? Porque el educador tiene que ser el líder del proceso educativo. ¿Qué significa? Antes, hace mucho tiempo ya, se consideraba que el niño o la persona era una vasija que había que completarla de saber. Ya hace mucho, sabemos que no es así, pero tenemos que guiarlos y que ellos sean los protagonistas de su proceso de aprendizaje, sean en el nivel inicial, primario, secundario o universitario. Nosotros tenemos que ayudarlos a que vayan encontrando y realizando su proceso de aprendizaje. Y eso es mayor trabajo para el docente, porque no solo tenés que saber los contenidos conceptuales, o sea, tu propia disciplina, tu propia materia, si sos profesor de historia, de matemática, de lengua, sino también tenés que poder guiarlos, ¿sí? Y dejar que ellos aprendan también con el error. El error es la base del aprendizaje. Y ahí cuando trabajamos con la familia, porque a mí me gusta decir que cada personita que transita por alguna institución educativa, porque no son solo las formales, también los clubes de barrio, los clubes de las escuelas de fútbol, la orquesta escuela, las parroquias, etcétera, todas las que pensemos dónde están los niños o las infancias están aprendiendo. Entonces, todos tenemos que conocer eso, ¿no? Y eso nos da como un poco más de trabajo. Y ayer contaba en otro lugar, por ejemplo, si a vos sos una familia con niños, niña o niño igual, porque todos tienen que aprender lo mismo, las tareas del hogar. Entonces, dependiendo la edad, si ya no se le rompen los platos, cuando les podemos pedir que nos ayuden a secar los platos, dejarlos que sequen los platos, y eso les va a dar habilidades blandas también. Pero si secó el plato y no lo secó como a vos te gusta, no tenés que decirle que está mal. Le tenés que dar confianza y mostrarle que lo puede hacer. ¿Y qué importa si un plato no está seco, o una cama no está bien hecha, o si barrió, o lo que fuere que le hiciste hacer? No está perfecto. Porque vos vas aprendiendo. Y si no, yo siempre digo, pensemos, los adultos, el primer día que vos estuviste en la radio, ¿cómo estabas? Si alguien te hubiera dicho, no lo hiciste perfecto, ¿cómo seguías? A lo mejor pasó, porque en otras generaciones nos decían, a mí mi profesor de música me decía, Barney, cerrá la boca porque canto pésimo. Y al día de hoy, fíjate cómo me acuerdo de eso, y hace un millón de años. Porque no hay mala práctica en la educación, pero cuánta gente ha quedado traumada en esa etapa, que también se ha ido a otro lado a que no decirles nada. Bueno, tenemos que encontrar esa posibilidad de poder acompañar el autoaprendizaje, porque ahora también todos se lo saben, todas los chicos, porque pasamos de todo lo haces mal, a todo lo haces bien. Entonces esta importancia de que, porque tampoco es un millón. Gracias Alejandra. Gracias porque el otro día en un taller que estaba dando a profesionales de la educación, me decían, no tienen tolerancia a la frustración. Porque pasamos, como vos acabas de decir, de cerrar la boca, a todo está bien. No, hay que, o sea, si el primer día que no secó bien el plato, lo dejás y demás, pero después le vas enseñando. Porque a todos nosotros, en nuestros oficios o profesiones, también hubo alguien que nos enseñó cuando no hicimos las cosas perfectas. Hacerlo desde el amor, desde el cariño, darle confianza, y ahí vamos a un tema que, si les parece, son los límites. Porque también necesitamos, o necesitan las nuevas generaciones, tener los límites. Muchas veces tienen problemas de conducta, dañinas, como les decía en el informe también, y muchos psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, dicen, como por ejemplo el doctor Espeche, que es argentino, que trabaja en el Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires, decía que esta falta de límites también les da esa falta de proyección a futuro. Y entonces hay que, es como dijo Carlos, el equilibrio. Por eso digo que nos da más trabajo. Pero nos tenemos que formar. Cuando recién hablaba del hecho de lavar los platos, de hacer esa rutina diaria, pensaba, bueno, en toda la experiencia, Alejandra hace una experiencia muy interesante de Pancó, se llama, en la universidad, y creo que tendrían que hablar de eso también entre ustedes, porque realmente es esa rutina de todos los días, de seguir registrando también lo que hace cada uno, y de qué manera lo hace. Entrenar las habilidades haciendo, perseverancia, en redes sociales, y después terminar haciendo PAN, para que se integre esta experiencia a todo. En este momento tenemos una gran posibilidad de estar conectados de redes neuronales a redes sociales, y somos los, y la educación tiene una gran oportunidad como nunca antes, ¿no? De poder, de abrirles esto. Es el laboratorio, la escuela como nunca antes, es el laboratorio donde ellos pueden probar sus límites sin tener que perder un trabajo, ¿no? Me parece que el rol de la escuela, ante la esperanza que tiene que ver con esto, es, vuelve a tomar una fuerza, no como entrenadora de agendas políticas, sino como observadora de, a ver, hasta dónde llego de talentos, porque en tu casa, a ver, si tu mamá, o si tenés una mamá, un papá muy exigente, y no hiciste bien la tarea, ¿no? De sacar el plato, bueno, en la escuela la maestra tendrá que sostener que hasta, a ver cómo es sacar un plato, porque a veces los papás tampoco tienen muchas ganas de enseñar. Por supuesto, por supuesto, pero cuando damos talleres para padres, le tenemos que enseñar y decir, y mostrar, porque salvo que haya, cuando hablamos en salud mental, vamos a decirlo para hacerlo positivo, no creo que haya ninguna madre o ningún padre o ningún familiar que quiera hacerle mal al niño o a la niña, no creo, por eso dije cuando hablamos en salud mental, entonces mostrarle que a lo mejor esa sobreexigencia no es buena porque le está sacando la confianza, por supuesto que la escuela tiene que hacerlo, y también por esa razón yo hablo de la formación de formadores, ¿no? Sí. Que es sumamente importante. Claro. Sumamente importante. Tenemos que trabajar en la formación de los educadores, y eso también hay que, de la mano de la jerarquización, por eso si ustedes se dieron cuenta, a mí me gusta decir, de los profesionales de la educación, jerarquizar el trabajo de la maestra, del maestro, y pongamos maestra y maestro como algo muy bueno, hay que rejerarquizarlo, porque están con nuestros niños, y ahí es donde nosotros damos realmente la igualdad de oportunidades, cuando vos en el nivel inicial y en la primaria, fíjense que me quedo hasta en la primaria, le enseñás a pensar, le enseñás a comprender lo que lee, le enseñás a regular sus propias emociones, que el nivel inicial lo hace, jardín, fijémonos, que lo hace, a comprender las emociones, a regularlas, a desarrollar la perseverancia, la responsabilidad, etcétera, ¿no? Esas habilidades blandas que ustedes estaban diciendo. Hay esperanza, sí, va a ir a escuela, y hay maestros, y hay maestros, una anécdota pequeñita, nos encontramos con una maestra de segundo grado de colegio público, saben que una de sus alumnas se las encuentra pidiendo con la mamá en la calle. Obviamente hicieron las denuncias, el Estado solamente tomó nota, pero esa nena que cuando sale del colegio pide con su mamá en la calle, tiene este lugar, decía la maestra, en donde en esas horas de escuela puede comer, puede acompañarse, y puede estar en un estado de educación y de aprendizaje más allá de la calle. Esto lo pasa en la Argentina, ¿no? La imposibilidad de ayudarlos económicamente, pero la posibilidad de ayudarlos desde la educación. Somos un país bendito, realmente. Cecilia, bueno, habría una hora más para hablar, pero bueno, esto es radio y también tenemos tiempo. Límites. Nos encanta, los límites. Nos encantó compartir este rato, y vamos a publicar el informe completo también en nuestras redes. Muchísimas gracias, Carlos y Alejandra. Realmente a nosotros, los investigadores, nos gusta que nos convoquen, porque es la forma que podemos contar a toda la sociedad lo que encontramos. Si no, nuestro trabajo no tendría demasiado sentido. Gracias, Cecilia. Así que gracias. Adiós. Buen domingo. Muchísimas gracias. Igualmente para ustedes. Ahí estamos con la doctora Cecilia Barney, investigadora y docente del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral.